El haber dicho no a un nuevo intento por separar a dos de tres miembros del tribunal de sentencia fue el detonante del abogado de José Efraín Ríos Montt para reprochar e insultar de nuevo a los miembros del tribunal. Voy a descargar todas mis fuerzas para verlos tras las rejas. Les he ganado todo y se los voy a seguir ganando porque me considero un abogado tenaz. Conociendo cómo son, pedí el encauzamiento penal de ustedes, que se les ordene la destitución, que se cumpla con el apercibimiento de la multa de mil quetzales y si no tienen para pagarla yo se la regalo. ¿Cómo le explica a esta gente que en otro proceso se excusó por ser amigo mío y ahora ya no tiene esa amistad? ¿De dónde la saca? ¿Qué pasó? ¿Cómo se borró esa amistad con usted? ¡Explíquele! ¡Explíquele a la gente por favor! ¡Explíquele con hechos y con palabras! ¡No sea descarado! Porque usted se excusó en una oportunidad de ser mi amigo y la distinguida presidenta de ser mi enemiga. Todos somos barrios, somos seres humanos y desde luego si somos abogados tenemos que hacer acatamiento de estas normas. Y sobre todo si tenemos un código de ética que así lo regula. Mientras tanto, Yasmín Barrios conservará su inmunidad según lo determinó el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia al rechazar una solicitud de antejuicio en su contra. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Bayron Secaida.